Queridos amigos, para mí es un regalo y un honor estar aquí, qué bueno verlos, me encanta estar en compañía de amigos y nada, lo que voy a hablar hoy va a ser más bien acerca del español de Chile, que es algo que enseño, que enseño en la universidad, una suerte de panorama, dentro de lo que alcance a hablar, porque al final uno siempre se alarga y nada, hasta donde llegue vamos a seguir, no tengo problema alguno en cortar, sobre todo sabiendo que los estudiantes tienen otras clases. Voy a hablar del español de Chile, yo les compartí tres lecturas, una lectura que ya tiene algo más de 30 años, de Ambrosio Rabanales, que es una suerte de radiografía de una serie de isoglosas del español de Chile, y aunque tenga casi 30 años y tenga esta disposición teórica muy clásica, de una sociolingüística clásica, con esta sonificación a partir de una normatividad, norma culta, norma inculta, yo sigo pensando que es un estudio fundamental para alguien que quiera ahondar acerca del español de Chile. Luego les compartí un estudio más nuevo, que es de un colega mío del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, Abelardo San Martín, que es una visión más nueva, también panorámica, muy interesante, para que la revisen si están interesados en esto, y luego les compartí un capítulo de un libro mío, un libro mío que apareció el año pasado, que tiene que ver con una reflexión en torno a los procesos de estandarización que se vivieron en Chile. Aquí, como ven, les comparto un mapa de Hispanoamérica, y en este mapa, como verán, está Chile, con esa fisonomía tan particular que tiene, y hay que partir siempre reflexionando en torno a la condición aislada, bueno, cada vez estamos menos aislados, yo estoy ahora hablándoles desde Santiago de Chile, y no hay problema alguno, pero hay que pensar en el momento en que llegaron los españoles a Chile, en 1541, para asentarse ya definitivamente, y es lo que se entiende literalmente como una zona absolutamente aislada, para entrar por el norte, desde Perú o desde Bolivia, tienes que cruzar el desierto más árido del mundo. Para venir desde Argentina, tienes que cruzar la cordillera de los Andes, que tiene una altitud considerable, y para llegar desde el mar, tienes que pasar por el Océano Pacífico, que eso de Pacífico es más bien un oxímoron, porque es un océano bastante complicado, sobre todo si vienes desde el estrecho de Magallanes, hay unos puntos complicadísimos, complicadísimos, y luego ya por el sur está la Antártica, entonces realmente pensando en un momento en que no venías en avión, por ejemplo, era bastante difícil llegar a Chile, y eso hace, desde los estudios de dialectología, y los intentos de zonificación que se han dado para el español hablado en América, siempre se ha considerado a Chile como una zona aislada, e incluso cuando hablamos de zonas, se habla por ejemplo de zona mesoamericana, de zona centroamericana, de zona caribe, sea insular o sea continental, de zona andina, zona rioplatense, zona guaranítica, se habla de zona Chile, es decir, es la única zona dentro del español hablado en América que tiene el nombre de un país. Pero claro, esto, si uno empieza ahí a desentrañar y a hilar fino, a analizar detalladamente, uno se va a encontrar con que las isoglosas a nivel fonofonética, morfosintáctica, suelen ser prácticamente las mismas, hay algunas cosillas que son bastante interesantes que podrían ser unas marcas puntuales, unas marcas puntuales que pueden hacer reconocer, por ejemplo, ustedes reconocerme a mí como un hablante característica del español de Chile, pero se comparten, se comparten estas isoglosas. Quizás, como siempre, ¿qué puede ser lo particular? El ámbito léxico, el ámbito léxico siempre, de alguna manera, te puede dar cuenta de una diferenciación. Y otra instancia que lamentablemente, yo en lo personal no la he estudiado a profundidad, porque tampoco en Chile, salvo los estudios de un fonetista como Domingo Román, lo está haciendo en este momento, es la entonación. Yo creo que cuando se consoliden los estudios de entonación y de tonemas en las variedades del español hablado en América, yo creo que se va a poder generar una realidad mucho más concreta, mucho más definitiva. Pero bueno, eso es más o menos lo que quería comentar a nivel de preámbulo. Miren, este es un mapa un poquitín más detallado, fíjense que ahí se nota lo del desierto en el norte, una zona central muy mediterránea, un clima bastante mediterráneo, y el sur austral, ¿no? Donde hay Patagonia, hay una selva austral, la selva más austral del mundo, y un clima, sobre todo en el sur, que podría asemejarse a lo que se vive en los países escandinavos. O sea, como ven, hay una variedad enorme, es enorme. Bueno, sin sumarle la zona insular macronésica con la isla de Pascua. O sea, es una variedad bastante interesante. Pero es sorprendente, es tanto el centralismo que tiene Chile, es decir, por ejemplo, el 40% de la población se concentra en la región metropolitana, donde está la capital, Santiago de Chile, donde estoy ahora hablándoles, que en rigor hay una suerte de homogeneidad, en lo que se entiende por español hablado en Chile. Fuera de eso, se podría hablar de algunos puntos, ¿no? Donde uno puede encontrar alguna diferenciación lingüística. Por ejemplo, en Putre, que es la zona extremo norte, colindando con Bolivia y con Perú, donde hay poblaciones, hay malhablantes, ahí sí que puede haber una diferenciación. O sea, uno puede determinar claramente que no estamos hablando de un, de este español de Chile homogéneo. Esta isla que ven acá, no sé si ven mi mouse, esta es la isla de Chiloé. O sea, dentro de esta zona aislada hay unas, hay zonas aisladas también. Y una de ellas es Chiloé, la isla de Chiloé, donde sí que hay una, una riqueza y una variedad y una diferenciación lingüística y cultural bastante interesante aquí. Luego, un poquito más al norte de Chiloé, esta es la zona donde está la mayor concentración de mapuche hablantes. Y por lo mismo, y sobre todo hacia la cordillera, lo que se encuentra también es una, una variedad del español de Chile hablada por hablantes bilingües que tienden a ser monolingües de Mapudungún, y hay ahí una, una variedad interesantísima, y eso podría entenderse como estas islas dentro de esta, de esta zona aislada. Islas que se están estudiando en, en este momento, ¿no? Pero, en, en rigor, lo que yo quiero, de alguna manera, compartirles es lo que es el español hablado en Chile en general. Y ese español en general es bastante homogéneo, como les digo, sobre todo en los últimos cuarenta años, cuando los medios de comunicación, sobre todo televisión, empezaron a masificarse, empezaron a generalizarse. Y siempre hay una, una irradiación lingüística, ¿no? Con, con lo que se entiende como la, la variedad estandarizada dentro de, de una zona. En el caso de Chile, lo, lo que se genera en Santiago de Chile, donde está la mayor concentración de universidades, de periódicos, de canales de televisión, de estaciones de radio, entre otras. Entonces, esto es más o menos la, la, la situación. Un poquito de historia, un poquito de historia. Acá lo que ven, esta es una pintura de Pedro Subercazó, un pintor del 19 chileno, que se dedicó a, a, a crear, ¿no? Estas, estas pinturas históricas. El hombre que ven ahí, al medio, es Lautaro, y Lautaro fue un, un, un líder mapuche, y es el líder mapuche que, que conoció a Pedro de Valdivia, el, el, el que se conoce como el, el conquistador de Chile, siempre se habla de conquistador y de, y del que descubrió, ¿no? El que descubrió Chile fue Diego de Almagro, pero Diego de Almagro no vio gran cosa y se devolvió, pero el que se quedó y se asentó y, y fundó, eh, alguna de las ciudades más importantes de Chile fue Pedro de Valdivia, extremeño, como les comentaba al principio, en, en mil quinientos cuarenta y uno, terminó por asentarse, pero fíjense que estos son datos, eh, los que ya han estudiado español de América, ya han estudiado historia del español de América, eh, ya han estudiado los procesos colonizadores y estandarizadores en el español de América, eh, saben muy bien que hay una división muy general, puede ser un poquillo arbitraria, pero, pero es fundamental en torno a las zonas que tuvieron virreinatos, frente a las que no tuvieron virreinatos. Las zonas donde hubo virreinato, sobre todo virreinato temprano, lo que se entiende hoy por México, hoy por Perú, Bolivia, en un primer momento, luego, eh, Colombia, Venezuela, y por último, eh, Argentina, sobre todo el, 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 el punto de su capital, ¿no? Buenos Aires, eh, son zonas donde hubo virreinato, y donde hay virreinato, eh, llega rápidamente un grupo procedente de la corte, llegó rápidamente la imprenta, se fundaron tempranamente universidades, eh, llega una mayor cantidad de libros, etcétera, etcétera. Y eso a la larga, eh, deriva, ¿no? Deriva en una serie de diferenciaciones, eh, lingüística, estoy siendo muy, muy sintética, pero de esto hay una bibliografía muy, muy interesante, eh, Germán de Granda, María Beatriz Fontanella de Weinberg, eh, José Luis Rivarola, ¿no? Son los autores que han tratado muchísimo sobre esto, eh, se genera, ¿no? Todo una, un proceso de estandarización muy temprano, frente a las zonas periféricas de, 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 de estos virreinatos, y sobre todo frente a estas zonas, eh, marginales o aisladas. En el caso de Chile no hubo virreinato, era una capitanía, eh, de hecho yo siempre juego y digo que era como la Siberia del, del virreinato de, de Lima, la gente iba a Chile más bien castigada, o algunos iban a hacer carrera, iban a hacer mérito, irse al, al fin del mundo, ya les comenté cómo era llegar a Chile en este momento, o sea, era, era bastante complicado, eh, y para darles un ejemplo, ¿no? Eh, para que vean, eh, lo aislado que estaba Chile, lo, lo marginal que era, la primera imprenta llegó con la independencia, o sea, llegó en el siglo XIX. Antes de eso, para poder imprimir un libro, tú tenías que tomar un barco, desembarcar, desembarcar en Callao, en Perú, e imprimir allí. Los primeros libros publicados por chilenos se, se publicaron en Lima. Entonces era bastante complicado esto, y a eso súmenle, eh, lo complejo que fue la conquista en Chile, sobre todo por este grupo, ¿no? Los mapuches. Mapuches que siguen hasta el día de hoy, y prácticamente todos los chilenos, lo digo exagerando un poco, pero me incluyo ahí, eh, tenemos un mestizaje fuerte, eh, con, con el pueblo mapuche. Eh, somos un, un pueblo más, bastante homogéneo en esto de la, de la, del mestizaje. Y bueno, eh, cuando yo enseño historia de la lengua española medieval a mis estudiantes en la Universidad de Chile, siempre hago la comparación, eh, con lo que les costó a los romanos, y, y había muchos, eh, a muchos, eh, a muchas personas. O sea, una zona indómita, eh, fíjese que Pedro de Valdivia funda Santiago a los seis meses, eh, totalmente arrasado, incendiado, eh, súmele los terremotos porque es un país telúrico, o sea, bastante complejo. Da un poco de risa, ¿no? Es tragicómico lo que, lo que sucede. Por lo tanto, eh, el, el, el proceso de conquista, y ojo, también el, el, posterior a los procesos de, de independencia, eh, la relación con el pueblo mapuche ha sido bastante compleja. Ojo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es una, un, un, un tema políticamente hablando muy, muy complejo. Quería comentar esto porque siempre, eh, es relevante, eh, reflexionar en torno a aspectos históricos externos para poder entender la situación. Fíjense en esta diapuesta, es un, un clásico, yo siempre digo que es un clásico del rock and roll, eh, estos estudios maravillosos que hizo Peter Boitman porque se fue, ¿no? Se fue al dato, se fue al archivo y determinó, pero con, con, con números, eh, que el grupo español, eh, más numeroso que llegó en, 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 todos estos, estos, estos primeros periodos, ¿no? De, 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 de conquista, eh, fue el grupo andaluz. Y siempre se habla de eso, ¿no? Que, que el español hablado en América tiene esa base, tiene esa, esa clara base andaluza. Ustedes me pueden oír incluso, hay, 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 compartimos, ¿no? Compartimos, eh, y soglosa. Y justamente este proceso de coinización, por si alguien, eh, no lo ha leído, pero bueno, estos son, fíjense, estos son textos clásicos, ¿no? Respecto al, al concepto de, de coine, y también lo deben haber estudiado, ¿no? Que, que el, lo que se entiende hoy por lengua española, o por lengua castellana, es una, una entidad absolutamente moderna, ¿no? Que, que se normativiza, sobre todo, con, con, con la fundación de una, de una, de una entidad, ¿no? Que se encarga de normar, como la, la Real Academia Española, y al momento de llegar, sobre todo, pienso, siglo XVI, siglo XVII, eh, lo, lo que se daba, sobre todo, era en una serie de variedades, variedades, ¿no? Eh, estrechamente relacionadas, como cito acá, eh, en donde se fueron consolidando, eh, concretando, eh, ciertos rasgos, ¿no? Estos son los, 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 los característicos, y son los característicos que tenemos tanto en América como en Chile. Es decir, se comparten, ¿no? El ceseo sería, ustedes bien saben, esta isoglosa universal en el español hablado en América. No hay distinguidores entre, eh, apical, interdental, o, 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 convexa, como, como llamen a la, a la sigilante que no sea apical, ¿no? Porque tiene bastantes halófonos. Yo creo que también se han dado cuenta, ¿no? Que las sigilantes se, se realizan de maneras distintas según un, un mexicano hablante, un, un peruano hablante, un boliviano hablante, es bastante interesante ese, ese tema. El yeísmo no es universal, ustedes saben que el yeísmo se está generalizando a pasos agigantados, ¿no? Eh, pero fíjense que donde hay comunidades, eh, bilingües con, con lenguas indígenas y lenguas indígenas que tienen la palatal lateral, eh, sí que hay distinción. Por ejemplo, en Chile sí que hay distinguidores, sobre todo en esta zona que les comentaba, la zona mapuche hablante, y, eh, la zona donde hay, eh, hay mar hablantes, porque justamente en estas lenguas está la palatal lateral, por lo tanto son distinguidores. Pero el español de Chile general, el que hablo yo, por ejemplo, somos absolutamente yeístas, pero con una palatal central bastante relajada. Bueno, eso es una de las características, y los que me están oyendo se dan cuenta de inmediato, ¿no? Esta, esta relajación, ¿no? O delimitación, ¿no? O una fricativización bastante relajada. Bueno, como, como la llamen, que con esto de la, de la fonología hay una variedad enorme, eh, de, de conceptos para poder determinar y, y, y caracterizar la, las realizaciones. Eh, bueno, el mantenimiento del uso de ustedes también es un, yo podría decir que es un, un rasgo universal en el español hablado en América frente al vosotros, aunque no sé por qué en el último tiempo, eh, a los chilenos, en, 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 en la, en la norma general, en lo que se entiende clásicamente como norma culta, les ha dado por utilizar el, el vuestro, eh, y el vosotros, o sea, la, la realización pronominal, sobre todo en, en un lenguaje escrito, o en un vocativo, en un discurso, eh, formal, para que no haya, eh, confusión. Yo en lo personal lo encuentro muy extraño, yo soy muy, muy de ustedes, ¿no? Y muy de la simplificación del paradigma verbal en relación con esto, ¿no? De, de seis personas a cinco, pero se está dando, y se está dando, y cada vez lo detecto más. Y por último, este tema maravilloso, ¿no? El de los críticos pronominales, que nosotros mantenemos esta, esta estructura clásica, eh, frente a la situación interesantísima, eh, por decirlo menos, que se da en España, ¿no? Donde hay, hay una, una, unas generalizaciones y también una, una suerte de, de simplificaciones. Bueno, esto, este, esta, estos rasgos son muy, muy generales, son justamente, eh, entre otros los que se dan en el español de Chile. Insisto, por si no tengo tiempo, lo más probable es que no lo voy a hacer, pensé hacerlo, pero, eh, prefiero adentrarme en otros temas. Tienen ustedes el texto de Rabanales, tienen ustedes el texto de San Martín. Fíjense en esa descripción, una descripción maravillosa, ¿no? De, 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 de isoglosas que, que hizo Ambrosio Rabanales. A todo esto, Ambrosio Rabanales fue mi, mi profesor, ¿no? El, el, el último dinosaurio que enseñaba gramática, eh, del tipo glosemática. Estudiábamos gramática científica, ya falleció, falleció el año dos mil diez, eh, y él hizo esta radiografía, ¿no? Esta, esta radiografía del español hablado en, en Chile, eh, dividiéndolo, ¿no? En, 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 en rasgos fonofonológicos, morfológicos, sintácticos, y, y léxico según toda la norma. Es interesantísimo lo que, lo que sale ahí. Ese texto de Rabanales de 1992, yo lo uso mucho para el curso, hay un curso de especialización en mi universidad para profesores de español como segunda lengua, eh, y analizamos ese texto completo a lo largo del curso. Eso, bueno, en algún momento pensé que podría ser aburrido, pero es interesantísimo, porque van surgiendo debates, reflexiones, a treinta años de, de haber sido publicado ese, ese artículo, determinar hasta qué punto, por ejemplo, un rasgo que Rabanales consideraba, quise yo, de la norma inculta, informal, ha pasado a ser ya parte de la norma culta informal, por así decirlo, ¿no? Es muy, muy interesante. Y lo que hace San Martín, que es un texto que creo que es del año pasado, parece que es San Martín 2021, no recuerdo bien, es sintetizar, y hace una síntesis muy, muy buena, y le suma a lo que les comento, ¿no? A rasgos fonológicos, lo sintetiza, ¿no? Y rasgos morfosintácticos, toca también cuestiones de pragmática, ¿no? Algunos conectores discursivos usuales que usamos en Chile, ¿no? Que eso también da y soglosa, cómo no, y cuestiones de atenuación interesantísimas, para que lo lean, ¿no? Si les interesa el español de Chile. Traigo a Germán de Grande, este texto también es de 1993, un libro maravilloso, publicado en Gredos, con una prosa maravillosa, este hombre se daba el lujo de escribir unos párrafos sin puntos seguidos de diez líneas, ¿no? Digo lujo porque hoy por hoy no nos aguantarían eso con las normas estrictas de edición que hay. Es un texto interesantísimo, ¿no? Donde trabaja con los procesos de coinización y de estandarización del español hablado en América, pero él utiliza, lo atrae, ¿no? A Slyger, ¿no? Slyger van Bad, que, bueno, un historiador holandés que propuso, ¿no? Estas áreas y él las aplica a América. Es una maravilla de grande, atrae a Weber. ¿Qué lingüista atrae a Max Weber en estudios de lingüística? Hay que volver a leerlo, es una maravilla. Fíjense que con lo que les comentaba en relación con los virreinatos, en relación con las capitanías, en relación con las estandarizaciones tempranas, con las estandarizaciones tardías, con imprenta o no, universidad o no, bibliotecas o no, fija estas áreas para América. Y ahí van a ver que en rojo está Chile como un área moderadamente marginal. Claro, hay zonas mucho más extremas con unas historias interesantísimas, ¿no? Como lo que pasa con el español hablado en Paraguay, que es una materia ya de por sí fundamental cuando uno estudia español hablado en América. Y algunas islas antillanas, que es una situación bastante ingrata, fueron la puerta de entrada, ¿no?, de la llegada de los primeros españoles a América, pero rápidamente fue una zona de conflicto, ¿no?, de conflicto y piratería y una suerte de abandono, ¿no? Está este debate de dónde fue la primera universidad, si fue en República Dominicana o en Perú, que de alguna manera muestra esta tensión de ser o no ser virreinato. Entonces, fíjense, para Germán de Grande estaríamos como un área moderadamente marginal. Bueno, esto ya me adelanté, les iba a hablar de las zonas dentro de la zona, bueno, pero igual acá paso a mostrar otro mapa. Yo soy fanática de los mapas a todo esto. De hecho, cuando hago clases con PowerPoint son mapas los que uso. Esto es un mapa bastante interesante porque muestra también las regiones. Chile está dividido por regiones. Entonces, volviendo nuevamente a lo que les comentaba, ¿no?, de este español de Chile general, bastante homogéneo, con un centro de irradiación de norma, aquí donde estoy yo misma, acá en la región metropolitana, una irradiación absolutamente general. O sea, ¿cómo lo podría explicar? Por ejemplo, en España uno se puede dar cuenta de inmediato cuando alguien es andaluz, ¿cierto?, cuando alguien es de la zona de Galicia o de la zona catalana, qué sé yo. En Chile no, en Chile no. O sea, salvo pueden ser algunas cuestiones léxicas, pero nos podemos reconocer por otras cosas que tienen que ver con el contexto, absolutamente, salvo estos puntos que les comentaba, ¿no?, la zona de Putre, que es la zona de mayor altitud en Chile, cerca de los 4.000 metros de altura en algún punto. Bueno, allá todo esto es una zona preciosa, yo los invito al que quiera aventurarse, son zonas maravillosas del altiplano, ¿no?, en el punto más alto, no es que esté todo, pero también está, no, es bastante alto. Putre, por ejemplo, que es la capital provincial de esta zona, está como a 3.500 metros de altura, bueno, como ir a La Paz, en Bolivia, más o menos. Bueno, esta es la zona que les digo, ¿no?, con Aymar hablantes, por lo tanto, hay ahí una realización, una realidad lingüística distinta. Lo de Chiloé, que les comentaba, también otra zona maravillosa. Esta es como la Irlanda que tenemos en Chile, es igual, es igual. De hecho, yo estuve toda la pandemia viviendo en Irlanda y a veces me tomaba fotos y mis amigos me decían, Sole, estás mintiendo, estás en Chiloé. Para que vean, o sea, así de parecidos son en cuanto al environment, al paisaje. ¿Qué más cosas? La zona esta que les decía, ¿no?, de Mapuche hablante. Este es el punto. Y hoy por hoy, al que le interesa la política, un punto altamente conflictivo, porque hay un grupo importante de población Mapuche que no se siente chileno, que quiere la independencia, que quiere formar un estado de nación Mapuche, así que estamos ahí. Bueno, uno podría sentarse acá, tomar un café y hablar muchísimo, ¿no?, de un montón de cosas interesantísimas en relación con la zona de uno, el país de uno. Lo que quiero tocar ahora, en lo, sí, alcanzo, menos mal, menos mal, es el texto que les compartí de mi libro, ¿no?, el libro Diccionarios del Fin del Mundo. Hay un capítulo, que es el capítulo 7, que lo tienen ustedes, que trata acerca de los procesos estandarizadores para, de alguna manera, determinar cómo llegamos a esta homogeneidad. ¿Cómo llegamos a esta homogeneidad? ¡Ojo! Una homogeneidad que también es particular y que hace que seamos una zona aislada, que hace que seamos zona Chile, ¿no? Y es lo que yo entiendo como la construcción lingüística del Estado de Chile. Siempre los procesos estandarizadores, y esto lo decía Anthony Giddens, el sociólogo británico, pensando, Giddens, en la historia de los Estados naciónes europeos, los procesos estandarizadores, que son clave, ¿no?, porque al final un Estado-nación se basa en el uso de una variedad lingüística que se propone, que se impone, que se elige, bueno, ahí hay una variedad interesantísima. Esto, por ejemplo, cuando uno enseña lingüística románica desde una perspectiva de la estandarización, es maravillosa porque se va viendo, ¿no?, cómo arbitrariamente se va decidiendo por una variedad lingüística o cuál es el reino con mayor poder, cuál es la variedad con más prestigio, etcétera, etcétera. Todo esto va de la mano con el Estado, ¿no?, con una élite que decide, ¿no? Fíjense acá lo cito a uno de mis maestros, ¿no?, Klaus Zimmerman, que habla de, él, bueno, lo estudia hoy por hoy, ¿no?, que estudia sobre todo el siglo XX y el siglo XXI, lo que implica el construir el objeto lengua española en cada uno de estos Estados-naciones que se van conformando, porque a todo esto es una maravilla esta dinámica, porque se puede replicar a todos los países después de sus procesos de independencia en Latinoamérica y cómo se fueron dando esos procesos estandarizadores y así como hablamos en la fase colonial, ¿no?, de tener o no tener virreinato, en el caso del siglo XIX, con la conformación de los Estados-naciones en Latinoamérica, lo que se ve es la consolidación temprana de un Estado-nación armónico o no. Y eso determina la estandarización de la mano de un Estado tardía o no. En Chile hubo una consolidación bastante temprana, bastante temprana, hubo una muy forzada, muy impuesta, siempre con un tono muy, muy conservador, con mucho orden marcial, y eso se ha caracterizado. Y uno lo puede ver, por ejemplo, con las constituciones que se han publicado en Chile. Salvo un par, la mayoría de las constituciones que se han publicado en Chile son de corte oligarca, conservador, ¿no? Bueno, es un tema que ahora me tiene de cabeza en los últimos años, sobre todo por lo que estamos viviendo en Chile. No sé si han sabido, ¿no?, que hubo una crisis política importante. El resultado de esta crisis política importante fue cambiar una constitución que se redactó en dictadura de un tono altamente neoliberal. Se intentó votar a un borrador el año pasado de una nueva constitución, pero se rechazó ampliamente. Ahora se está redactando un nuevo borrador, y el nuevo borrador es mucho más neoliberal y mucho más conservador que la constitución que se publicó en dictadura. Bueno, como les digo, es que da para mucho esto. Tampoco quiero dar la lata, pero cada tema, ¿no?, cada diapoda para diferentes tipos de reflexiones. Pero volviendo nuevamente a esta dinámica, cómo se organiza un Estado de Nación y cómo va de la mano el proceso estandarizador de la lengua hablada por este Estado de Nación, hay que pensar, sobre todo, como les comentaba, en el concepto de lengua oficial que habla Anthony Giddens, que está absolutamente relacionado con la élite de turno, que decide, se va a hablar en esta lengua y no en otra, o se va a hablar con estas dos, y así sucesivamente, y lo que Baudier dice, llama, perdón, lengua legítima. Entonces, ¿qué constructo se construye en este caso? Acá cita Baudier y dice, la lengua oficial se ha constituido vinculada al Estado, y esto tanto en su génesis como en sus usos sociales. Es en el proceso de constitución del Estado cuando se crean las condiciones de la creación de un mercado lingüístico unificado y dominado por la lengua oficial. Este ya de por sí es un tema, y si se declara o no, porque a veces hay Estados que ni siquiera lo declaran, se subentiende cuál es la lengua oficial, o a veces por dinámicas de todo tipo empiezan a aparecer co-lenguas oficiales, bueno, lo de la constitución del 78 de España es un ejemplo emblemático, ¿no? O lo que va sucediendo en Suiza, ¿no? El país plurilingüe más paradigmático que hay, que incluye incluso al romanche. Bueno, esta es una estandarización, ustedes saben que cada teórico de la estandarización tiene su propuesta. Acá he utilizado, bueno, al padre, ¿no? A Jauvin de 1972, Metzeltin, que también es otro maestro mío, yo tengo varios maestros, porque realmente al ir estudiando lengua y todo lo que nos va apasionando a lo largo del tiempo, uno va conociendo maestros que te van ayudando. Y el último es un proyecto, ¿no? Holandés, el proyecto SPIN, que también está relacionado con los procesos de estandarización. Lo de SPIN es que está en cursiva, en la columna derecha, y el resto está en redonda. No quiero entrar en detalle con esto porque me voy a alargar, pero bueno, algo explico en el capítulo, creo recordar, y si no, puedo compartirles más bibliografías si necesitan de estos temas interesantísimos. En relación, entonces, con el proceso, alguien, espérense, que tengo yo el talk de que no me gusta que suene el WhatsApp, y alguien me está hablando, justamente, la ley de Murphy, y voy a silenciar, perdón, sigo. Todo este proceso estandarizador, de alguna manera, refleja esta hegemonía cultural, ¿no? O sea, es una construcción artificial, por lo general, es un instrumento de dominación de clase, ustedes lo van a ver con mucho detalle en este capitulito del libro, bueno, esto de hegemonía cultural, ahí está el rostro de Gramsci, que es el que reflexionó en torno a esto, Antonio Gramsci, que va de la mano, ¿no? Con lo que dice Giddens, ¿no? Esta elite que decide, ¿no? Consolidar una variedad lingüística con una serie de características, un Estado con una serie de características, etcétera, etcétera. Tomo esta cita de un historiador chileno que yo admiro mucho, Julio Pinto, experto en historia de Chile y experto en la historia de este Chile, ¿no? Del Chile del XIX que se está consolidando. Fíjense que va muy de la mano con la diapo anterior, cuando concluye la independencia en la mayoría de estos los grupos dirigentes comprendieron que la creación del Estado era vital para darle forma a sus proyectos políticos y económicos. Vale decir, tuvieron que fijar territorios, población, establecer cuerpos legales, formar el aparato burocrático militar y transformar a los antiguos súbditos de la corona en individuos leales, obedientes y comprometidos con el proyecto que se les estaba imponiendo. Y aquí viene el foco en los procesos de alfabetización. Ustedes bien saben, la alfabetización tiene este boom en el mundo en el XIX, algunos primera mitad del siglo XIX, otros segunda mitad del siglo XIX. en Chile a mediados del siglo XIX el nivel de analfabetismo era extremo en Chile al momento de la independencia. Y la única manera de justamente formar individuos leales, obedientes y comprometidos es con un proceso de alfabetización que va de la mano con lo que les comento, con esta consolidación también de una variedad homogénea. Bueno, me salto esto porque tiene que ver con constituciones y con hitos, lo que les comentaba anteriormente, que estas constituciones que de alguna manera te ayudan a forjar y a formar un ciudadano obediente, un ciudadano tranquilo, está muy pero muy bajo la sombra de estas cosas. Estos son temas interesantísimos pero que se escapan de la lingüística. También me salto esto que son reflexiones maravillosas. Juan Bautista Alberdi que para muchos es el ideólogo del Estado-Nación Argentina estaba exiliado al momento en que se publica la gran constitución oligárquica y conservadora que se mantuvo por mucho tiempo prácticamente un siglo hasta 1925 en donde de alguna manera da cuenta de eso también pero me quiero saltar esto porque me quedan 15 minutitos un poquito menos para que nos centremos justamente en este concepto de modernización tradicionalista que caracterizó al Chile bueno, sigo acá el tema de las constituciones pero lo voy a saltar ya luego ustedes lo disfrutan con ese capítulo pero fíjense son nuevamente datos absolutamente externos los que de alguna manera determinan el éxito del proceso de alfabetización que a la larga va a llevar a esta homogeneidad de alguna manera la tesis de la clase es esa salvo estas islas que les comentaba lo de Putre lo de Chiloé y lo de la zona de Temuco la zona mapuche hablante hay una homogeneidad con unas particularidades que ustedes las van a determinar por un lado escuchándome a mí que hablo como hablo muy 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 chileno y leyendo estos textos de Rabanales y de Abelardo San Martín fíjense que el éxito de los procesos alfabetizadores van a ir de la mano siempre con una bonanza económica o sea la educación sin dinero cómo entonces fíjense que un país históricamente pobre un país históricamente marginal y periférico como Chile tuvo un plus en cuanto a nuevamente somos países los países latinoamericanos somos países monoproductores materias primas no hay industrialización lamentablemente tampoco hay fomento para la industrialización pero bueno ese es otro otro tema por lo tanto más materias primas van a generar más divisas a un estado hay un evento un evento clave hubo tres guerras durante el siglo XIX dos de esas de esas guerras con Perú y con Bolivia y en esas dos guerras sobre todo en una en particular a mediados del siglo XIX la guerra contra la confederación Perú-Boliviana gana Chile y el puerto estratégico que en el Pacífico Sur era callado en Perú se traslada al puerto de Valparaíso en Chile un poquito más al norte de Santiago y estos detalles que nos pueden parecer intrascendentes son claves para que haya un aceleramiento de los procesos estandarizadores ojo si el Estado de Nación así lo quiere porque pueden haber una serie de proyectos y de avances y que no incidan en la población y fíjense que toda esta bonanza implica instalación del ferrocarril telégrafo sistema de correo y esto que nos muestra una conexión y una comunicación más expedita en un país como Chile ¿no? acá bueno cito a Hossbaum la identificación del Estado con una nación implica una homogenización y estandarización de sus habitantes esencialmente por medio de una lengua nacional codificada acá está la clave o sea lo explica claramente es eso ¿no? es eso justamente y es lo que se empieza a producir en Chile entonces claro a mediados del 19 con prácticamente el 90% de la población analfabeta lo que empieza a darse es un aceleramiento en la educación en la formación y esto ¿qué implica a la larga desde un punto de vista sociolingüístico? el acceso y el conocimiento de la norma lingüística a la larga ¿no? me salto esto y llego a este señor que no sé si lo reconocen así sin más este señor es Andrés Bello venezolano estuvo mucho tiempo en Londres muchísimo tiempo en Londres y estando en Londres empieza a trabajar para la embajada chilena para el ministerio de relaciones exteriores chileno y es contratado es contratado en Chile para que organice una universidad escriba el código civil para hacer un montón de cosas realmente este es una de la de estos personajes emblemáticos porque para los chilenos es la entidad normativizadora llega este señor a mediados del 19 y literalmente queda espantado por cómo hablábamos los chilenos que no se entiende nada que qué sucede acá entonces empieza a publicar en un periódico el araucano una serie de advertencias para padres de familia preceptores maestros tutores para que la juventud empiece a hablar bien y ahí parte un proceso estandarizador muy muy interesante en Chile y que tiene que ver con lo siguiente con una idea que es muy fuerte hasta el día de hoy y que el chileno habla mal y que tiene que conocer la norma para hablar bien qué quería Andrés Bello entre otras cosas que articularamos las heces finales como ven no le funcionó al oírme a mí que se articulara bien la S y la Z y cosas así peregrinas rarísimas como la articulación de la bilabial y la labiodental realización que no está incluso desde el latín hay puntos en la romania latina donde no había esta distinción pero algunas cosas sí le funcionaron y con él se genera ahí está el título advertencia sobre el uso de la lengua castellana dirigida a los padres de familia profesores de los colegios y maestros de escuela y empieza esta estandarización lo que se entiende por estandarización tardía una estandarización tardía en una zona moderadamente marginal como la llama Germán de Granda se funda la Universidad de Chile la universidad en donde yo trabajo se organiza una sociedad literaria y esa sociedad literaria fíjense en la cita que está en la columna derecha porque fue José Victorino Lastarri el que la promovió intelectual un grupo de intelectuales la armaron estudiar esa lengua señores es decir el español defendedla de los extranjerismos vean una línea muy purista y os aseguro y miren acá utiliza la segunda del plural siempre ha estado pero al momento de hablar no mucho y os aseguro que de ella sacaréis siempre un provecho señalado si no sois licenciosos para usarla esa era la idea conformar este español de Chile fíjense la primera ortografía chilena con una serie de propuestas de cambios y simplificaciones ese da para otra clase la historia de la ortografía chilena y las ideas ortográficas en Chile la famosa gramática de Andrés Bello que la publicó en Chile en 1847 mientras Salva estaba redactando la gramática para los españoles en Londres él dijo bueno yo voy a hacer la mía para los americanos que la seguimos utilizando sigue siendo un punto de referencia la fundación de la Academia chilena de la lengua en 1885 con el mismo Lastarria el de la sociedad literaria como primer director y la fundación del instituto pedagógico en 1889 podría hablar de cada uno de estos puntos pero me alargaría mucho y algo refiero en el capítulo claro ustedes podrán preguntarse cuál era entonces la variedad cuál era la variedad entendida como la prestigiosa la ideal la correcta entre comillas o como la llama Coserio la ejemplar la variedad ejemplar hay un texto maravilloso de Coserio de 1990 en que reflexiona en torno a esto a la lengua ejemplar a la distinción entre corrección y ejemplaridad si quieren se los comparto claro interesante porque la la bajada de Coserio en torno a esto es que sigue siendo la variedad ejemplar el español normado de España entonces ahí también ha habido alguna crítica yo publiqué algo el año pasado en torno a esto porque hay unas entrevistas de Coserio interesantísimas en torno a por qué Cávatec le pregunta por qué sigue usted defendiendo la variedad ejemplar y por qué España si les interesan estos temas que yo los encuentro fundamentales sobre todo por ejemplo si uno se dedica a la enseñanza de español como lengua extranjera esto de lo ejemplar del estándar de lo correcto que también esto da para un tema para un curso pero sintéticamente siempre siempre ha estado el hispanohablante mirando hacia la Real Academia Española que ojo la gente por lo común aquí en Latinoamérica cree que la RAE refleja el español hablado en España y ustedes bien saben que no es así entonces eso también es un punto que se conversa la diglosia que se vive en España y claro todos estos intelectuales y ustedes lo pueden revisar en todas las herramientas lingüísticas usando la terminología de la escuela de Campinas y del laboratorio de lingüística de UGU en París todas estas herramientas lingüísticas publicadas en Latinoamérica salvo contados casos entiéndase gramáticas ortografías gramáticas para colegios diccionarios toda esta variedad siempre mira a la Real Academia Española como el referente prestigioso y siempre demoniza critica margina las variedades latinoamericanas y así nos formamos justamente fíjense que el teórico de estandarización Gerets y también el que trabaja con ideología lingüística llama a este tipo de estandarización estandarización racionalista en el sentido de seguir una norma y una norma que no está en el en el territorio una norma que no está en el territorio quiero ver cuánto me queda ah ya ya porque ya me me quedan unos minutitos unos minutitos pero pero bueno voy a tratar de ser muy sintética esta idea de lo correcto lo incorrecto lo prestigioso lo no prestigioso justamente esta figura de Andrés Bello implica este proceso de estandarización racionalista ojo que sigue en Chile hasta el día de hoy los maestros de colegio siguen con este discurso pero a la par tenemos esto es un pequeño homenaje al que fundó el departamento de lingüística en la universidad de Chile sería nuestra suerte de padre lingüístico Rodolfo Lenz llegó con 27 años doctor ya a finales del siglo XIX a Chile él era el encargado de armar las cátedras de inglés de francés y de italiano pero a diferencia este es como la la némesis de Andrés Bello por así decirlo y por qué es la némesis porque así como Andrés Bello llegó a Chile y quedó espantado este señor llegó a Chile y quedó maravillado dijo pero qué es esto qué habla esta gente y nada se dedicó a estudiar el español de Chile propuso postuló una una tesis interesantísima que el español de Chile es un español con sonidos araucanos porque antes no se hablaba de mapuche se hablaba de araucano de hecho él fue el que propuso el término mapuche en vez de de araucano y todas las reflexiones porque les quiero compartir no sé si puedo Estefan David compartirles este powerpoint a los a los compañeros de la clase por supuesto puedes enviarlo y también si necesitas cinco minutos más puedes tomarlos porque hemos empezado cinco minutos tarde ah ya qué bueno es que ya qué bueno porque saben qué pero muy rápido porque si si tienen clases los compañeros tampoco quiero ahí importunarlos pero es muy interesante esta línea y justamente es esta línea la que defendemos en la desde el punto de vista lingüístico cómo no pero hay ahí una contienda entre los racionalistas más normativos y los lingüistas más descriptivos fíjense lo que escribe Lenz bueno Lenz fue muy muy prolífico luego se puso a estudiar Mapudungún la lengua de los mapuches fue el primero el primero en inaugurar los estudios de lengua mapuche en Chile desde un punto de vista lingüístico porque ustedes bien saben que desde la lingüística misionera ya en el siglo XVII que empezaron a publicarse unas artes interesantísimas Luis de Valdivia Andrés Febrez Habersdad también pero desde esta formación lingüística o sea Lenz venía de la escuela post-neogramática y de haber quedado espantado con el ambiente que había y miren lo que dice como noté luego que la gente culta sobre todo los profesores de castellano no tenían ningún interés por el estudio de la jerigonza corrompida de la plebe o sea el español de Chile que simplemente despreciaban porque no comprendían que el estudio de los dialectos vulgares da los materiales más interesantes para comprender la evolución histórica del lenguaje humano fíjense luego como buen alemán muy directo o sea no te lo manda decir con nadie sin pelos en la lengua entonces también imagínense entre los latinos bueno generó toda una escuela maravillosa pero también tenía sus detractores fíjense lo que lo que comentaba en relación con toda esta producción que les comentaba muy normativa muy muy despectiva en todo lo que tiene que ver con las realidades del español de de hispanoamérica dice estos autores quieren hacer la distinción entre barbarismos provincialismos y castellano castizo sin advertir que primero habría que saber qué lenguaje merece el título de castellano fíjense qué observaciones más interesantes con lo que deberían haber comenzado los estudios sobre provincialismo es cómo establecer de una manera clara qué se entiende por castellano o sea este hombre todo esto aprendió español a última hora cuando lo contratan en 1890 fue el último en ser contratado eso no lo conté pero el estado nació en chileno al momento de decir bueno vamos a estandarizar vamos a afinar la universidad necesitamos sabios podrían haber traído sabios de qué sé yo de Inglaterra de Francia de España de Italia pero eligieron alemanes entonces vino una tropa de profesores alemanes de todo tipo de ciencias de humanidades para fundar cada uno de los departamentos él fue el último aprendió última hora se vino en barco paró encurazado entre medio aprendió papiamento escribió la primera gramática del papiamento sea un tipo que realmente no paraba Rodolfo Lenz y luego esto llegar a Chile y empezar a estudiar bien el español de Chile y darse cuenta que no había realmente una claridad en torno a los estudios más bien lingüísticos y fíjense la crítica sobre este tipo de estandarización racional que mira y tiene un foco en torno a la Real Academia Española él se da cuenta en el departamento de Castellano del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile ahora la universidad tiene otra estructura que la gente debatía siempre con el diccionario de la Real Academia Española y él no entendía por qué qué raro nosotros no hacemos eso en Alemania bueno todo esto uno lo puede encontrar en sus prólogos en todos sus paratextos de sus trabajos todos estos autores sustituyen el diccionario de la Real Academia Española a la lengua aceptando como dogma lo que está en ese diccionario es castellano lo que no está no lo es que sigue hasta el día de hoy también o sea si no está la palabra en el diccionario no existe bueno no quiero alargarme más quería ahí dar una reflexión pero tampoco quiero aprovecharme del tiempo pero fíjense cómo se puede estudiar en rigor una variedad lingüística se puede estudiar desde una perspectiva estrictamente lingüística ver todas las cuestiones no sé fonología morfocitaxi lexicología que está en estos textos que les comento la pragmática y luego también se puede estudiar desde una perspectiva de teoría de la estandarización y también desde la ideología lingüística siempre en contacto con la lengua misma y el contexto así que eso espero no haberlos aburrido No, no, de nada muchísimas gracias Muchísimas gracias la verdad que ha sido magnífica porque es una aproximación creo bastante bastante novedosa en relación a lo que hemos estado viendo estos días y lo que uno entiende a veces por una conferencia de tipo más lingüístico a veces se dejan fuera todas estas cuestiones de tipo histórico ideológico que son fundamentales para luego explicar o profundizar en el propio sistema de la lengua así que vamos al menos a mí me ha parecido interesantísima no sé si quizá como hay bastantes estudiantes y colegas si todavía tienen tiempo quien no pues si tiene alguna alguna clase pues puede ir saliendo voy a parar la grabación pero quizá podemos abrir si si os parece bien el turno de preguntas si hay alguna si hay alguna cuestión que no si hay alguna cuestión